El Día de Recaditos Uy, 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 uy... ¿Eso qué es? Bueno, día de recaditos, ¿eh? Un recadito de trabajo y... Y ahora nos vamos a comer un pinchito frío Y... Allá vamos. Estamos en el mamut ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí Teníamos que parar aquí Mola mucho el colorín Sí, mola mucho ¿Qué pintas también? Esto me voy a comprar yo para despertarte por las mañanas O para despertarme tú Eso te iba a decir porque... Yo me suelo despertar sin problema Mira qué bonito en negro Uno de estos me voy a comprar solamente para hacer la de... ¿Qué es eso? ¿Has ido por café? ¡Vuelta! 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 ¿Os creéis que esto es normal? ¿Eh? Hemos salido a correr un poquillo con el enano porque en casa no había forma de hacer nada Nos estábamos volviendo locos porque ni Iker podía hacer nada ni yo podía hacer nada Hemos salido a correr un poquito y hemos parado aquí a jugar y está lloviendo, pero este me da igual, se la chufla sólo quiere jugar así ¡Tori! ¡Tori! ¡Pero es que se ha roto! ¡Se ha roto! ¡No! ¡Así no! ¡Pues es que no se puede abrir! A ver, un momento Está un poquito para allá el paraguas Por lo menos no llueve mucho Porque estoy editando un vídeo con... Bueno, no tiene mucha edición, la verdad, pero... Con los vídeos que me están mandando gente que pues les he pedido que para el cumple de Iker pues me manden un videíto para hacerles sorpresa porque claro, como tampoco podemos hacer nada de juntarnos mucha gente y eso pues... Es que ni la familia, vamos no se puede juntarnos todos... Bien, entonces, pues bueno... Pues eso, y estoy intentando grabar con él porque claro, nosotros también tendremos que grabar y no hay forma ¡Cotilla! ¡Uy no! Vamos a grabar... Vamos a grabar una cosita para el vídeo y estamos en... Mira, qué chulo Y ha quedado un día estupendo de bonito O sea que nada, vamos a preparar las cositas y nos vamos Por cierto, mañana ¿De quién eso cumple? ¿Quién hace cuarenta añazos mañana? ¿Mañana? ¿Quién hace cuarenta años? Cuarenta... Pues algún tío guapo... joven... atractivo... cachotas... no sé... ¿Quién? Si te has acordado de él, será que es un tío ahí... ¿No? Y luego nos vamos a cenar ¡Ah! ¿Hablas de mí? Tiene la crisis de los cuarenta... Tiene la crisis de los cuarenta... Tiene la crisis de los cuarenta... ¿Cuándo eres de San Cristiano? Os invito a presentar... Bueno, vamos a tener fatal, ¿eh? Muy mal... ¿Vale? Dibias moradas... ¿Eh? Dibias moradas... Curioso... ¿Qué? Hay que ir a ver el sitio... Nos está hablando de trabajo... No podemos evitarlo... Uy... Uy... Mira... Oye... Que yo no me quiero comer... Vamos a sacar mis chipirones, ¿eh? Un chipirono rico, rico... ¡Ah! Qué buena pinta... Esto es puré de patata como con remolacha, ¿no? Sí... ¿Me has pillado vuestro saldo? No... Ah... Menos mal... No... Déjame un poquito tu móvil... Mi móvil... Sí... ¿Y eso por qué? Porque voy a ponerte una cosita que te he dicho antes... Ah... Voy a ponerte una cosita... Yo voy a ponerte una cosita... Yo voy a ponerte una cosita... ¿Qué es eso? Un proyecto... Un proyecto... Un proyecto... Un proyecto... Que mira... Lo he desenchufado y sigue encendido... Es maravilloso... No consume nada... Ya se ha apagado... Es un proyecto... Qué guay, ¿eh? Que el otro día... Nos hemos juntado entre varios... Sí... Y hemos comprado un proyecto para el enano... Y me hizo gracia que el otro día mi madre... Cuando me lo disteis... Contó la anécdota de cuando... Quemé la tele vieja de la mona... Estaba yo haciéndolo con una caja de cartón... Un plástico de estos que hace Fresnel... Y entonces... Le ponías a eso... Y proyectaba la imagen en una pared... Lógicamente pues con la iluminación que tiene una televisión... Que no es mucha... Pero claro... Salía la imagen al revés... Todo invertido... Tanto invertida como en... Entonces se me ocurrió darle la vuelta a la tele... Y según le di la vuelta a la tele... No me digáis por qué... Empezó aquello a oler a chamusquina... Y se quemó... Y hizo la pantalla así... Y no prendió fuego... Pero se quemó... No sé qué pasó... No sé qué pasó... Pero quise hacer un proyector... Casero... Sí... Pues... No sé... Con cuántos años... No sé qué edad tendría... 20 años... No me acuerdo... Bueno... ¿Me vas a poner o qué? Estoy en ello... Tardas mucho tú en poner cosas... Es que... Tienes muchas notificaciones... Claro... Es mi cumpleaños... Es lo que tiene... Soriona Kiker... Me has hecho un videíto de... Con fotos... Soriona... Es mi cumpleaños... Es mi cumpleaños... No es mi cumpleaños... No es mi cumpleaños... Sí... ¿Tú qué tanto nos has enseñado de jardinería estos días... Con unas jardineras enormes y todo muy bonito, pero que piñetera idea. Chulo, has visto. Chulísimo, chulísimo. Cuatro días, tío. Mira mi aguacate. Aprende, aprende que hablas mucho de sexo, pero no tienes ni piñetera idea de jardinería. De sexo. Estos se han grabado en formato cinematográfico. ¿Has visto? ¿Ha quedado? ¿Ha quedado, ha quedado? Sí, John, sí. Ha quedado. Ahí, ahí. Mira, mira, mira. Ahí Ariadne, con ese pulso. ¿Tienes? ¿Tienes? Ahora, ahora, ahora. Chico, ¿qué vas a hacer ya? ¿Cuántos? Cuarenta añazos. Tú solo has clicado para llamear y para bajar. Porque, no te explicamos desde pequeño, que cuando hay una vuelta arriba, esto también vale para seguir andotear. ¿Ah, sí? Tú, te quieras más debajo. ¿Tienes? Hay muchas velas. Estoy yendo a encender muchas veces el mechero. Cuarenta, bach. Bueno, hay cuarenta, pero fíjate tú. Qué viejo. Chico, chico. ¡Lau urte, tacho! ¡Lau urte! ¡Lau urte! ¡Lau urte! ¡Lau urte! ¡Ya no! ¡Lau urte! 4 y 2 Un deseo A ver Pero antes de que se apaguen las velas Solo uno Como la maja desnuda Estoy posando Pero no estás desnuda Es que nadie ha dicho nada de desnuda Bueno, estás en pose maja desnuda Chico Así no vale ¿Qué tal el cumpleañero? Pues aquí estoy contestando Contestando ahí a lo loco A distro y siniestro Claro, porque no he hecho caso al móvil casi todo el día Y ahora Ya, sí, porque entre que comer Sí, con la postura de la maja A ver si me pintáis Ya te hemos pintado ¿Te me habéis pintado? Sí, ya está ¿Como estaba dormido? Están mandando a imprimir y todo Ah, vale, vale Lo que pasa es que no No encuentran marco de tamaño Cuadito ¿Dónde está eso? Ya se ha pasado Cumple Se ha pasado ya ¿Qué te ha leído? Los 40 Pues bien Tranquilidad Lo he disfrutado Bien Hondo Ha sido una entrada en los 40 años Muy placentera Bueno, y vosotros ¿Qué tal? Contadnos Si ya habéis cumplido los 40 ¿Qué se siente? Yo Tengo la referencia en casa Porque ya es mucho más mayor que yo Sí Entonces ya la tenía dentro de la cuarentena Ya bien asentada Pero tampoco me cuenta mucho Entonces a ver ¿Qué cambios habéis sentido con los 40 años? No sé No le cuento mucho porque él está más mayor que yo En realidad Perdona Y es que le casco a toda la gente que se ha animado Que le he enganchado para hacerle un videito a Iker Porque ya que no nos podemos juntar todos Pues se anima un montón de gente a hacerle un videito Eso no lo compartimos porque es una cosa íntima Y mucha gente que no quiere salir Entonces pues bueno Sintiéndolo mucho Eso no lo vamos a compartir Pero Yo agradezco además el esfuerzo de muchas personas Que no son de fácil poner delante la cámara Y que bueno Que hayan hecho un esfuerzo para mandarme un video Me hizo mucha ilusión Me reí porque alguno ya hizo alguna tontunada también Es que yo les pedí que se metieran con él Sí, muy manja mi mujer Aparte de llamarme el cuarentón viejuno Desde que abrió el ojo por la mañana Dijo cuarentón viejuno Cuarentón viejuno Es lo que tiene cuando tú te metes con tanta gente Bueno Pero hay que meterse Normal Pues eso Pues eso Pues ahora que se metan contigo también Un poquito Yo lo acepto Eso es lo bueno Pues nada Que nos vemos en el siguiente Chao ¿Qué dices tú? Hostezón Este es un video de los idiotas de Callerox Todo lo que quieras haber aprendido Olvídalo Por tu salud mental Suscríbete Compártelo en tus redes Si quieres un mundo más Callerox ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!